En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya nos sois de nuestro Padre, la divina, perdonamos nuestras sorpresas. En modo de bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y no libramos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de haber visitado el Antiguo Testamento, concretamente en algunas figuras, como Moisés, como Elías, como Jeremías, nos acercamos ahora al Nuevo Testamento, y muy particularmente nos acercamos al apóstol San Pablo. A lo largo de los siglos, este apóstol ha sido una fuente de profunda inspiración para comunidades religiosas enteras, y para sacerdotes y religiosos individualmente considerados. La razón es obvia. El nivel de entrega de Pablo a la causa del Evangelio es absoluto. Esas frases que él mismo dice, uno solamente puede estar de acuerdo. Cuando él dice, por ejemplo, que por Cristo lo perdió todo. O cuando él dice, a mí lo único que me interesa es dar a conocer el Evangelio. O cuando dice, para mí la vida es Cristo. Esa radicalidad de San Pablo es una referencia constante, y podemos decir una especie de desafío saludable que tenemos los cristianos de todos los tiempos. Encontrarse con una persona que ama sin reservas, que se entrega hasta el final, que tiene tanta coherencia en su manera de servir y de amar, pues es algo que es una referencia permanente. Pero en este caso queremos acercarnos a Pablo desde ese ángulo particular de nuestro retiro, que es la soledad fecunda. Y no es difícil encontrar cuáles son las tres principales dimensiones de soledad o de sufrimiento de soledad que tuvo Pablo. Básicamente, él padeció incomprensión, traición y persecución. Estas tres palabras resumen muy bien, creo yo, resumen muy bien la experiencia de aislamiento, de marginación, de exclusión que él padeció. Pero para que esas palabras no sean simplemente una especie de dato anecdótico, necesitamos mirar qué había detrás de esas palabras, o por qué se llega a eso. Por ejemplo, ¿por qué Pablo parece un incomprendido? ¿Por qué Pablo llega con una buena noticia a sus hermanos de comunidad, o sus hermanos de raza, diríamos, llega a las sinagogas y se encuentra con ese rechazo tan frecuente? ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba pasando? Entonces, vamos a tener, con la ayuda de Dios, vamos a tener dos predicaciones sobre San Pablo. La primera, esta, va a referirse como al esquema teológico y al esquema apostólico de la teología y apostolado de San Pablo, que es un tema que de todas maneras nos sirve por nuestra condición de religiosos y de sacerdotes. Pero no alude directamente a lo de la soledad. Y luego, en nuestra siguiente conferencia, con la ayuda de Dios, vamos a relacionar esta teología y misión de San Pablo, la vamos a relacionar con sus experiencias de soledad y cómo él responde a esas experiencias de una manera creativa y definitivamente fecunda. Entonces, en esta reflexión, pues nos vamos a la teología y la misión de San Pablo. Empezamos por recordar que Pablo es contemporáneo de Jesús. Él nace en Tarso, una población que queda en lo que hoy sería, o en lo que hoy es Turquía. Ahí nace él, pero se cría en Jerusalén. Él tiene una doble pertenencia. Él pertenece por raza, por religión, pertenece al pueblo hebreo, habla el hebreo y conoce extraordinariamente bien las escrituras. Tuvo como maestro, según se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a uno de los rabinos más prestigiosos y más eruditos de la época, un hombre llamado Gamaliel. Entonces, él tenía esa nacionalidad, tenía esa pertenencia al pueblo hebreo, pero al mismo tiempo tenía también la nacionalidad romana. Según se cuenta también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él tenía esta nacionalidad o esta ciudadanía, no se utilizaba la palabra nacionalidad. Él tenía la ciudadanía romana, la tenía por nacimiento. Desconocemos exactamente qué significa eso, pero normalmente la ciudadanía por nacimiento quiere decir que la persona ha nacido de otro que es ciudadano romano. La ciudadanía romana se podía adquirir de distintas maneras, una de ellas pagando una fuerte suma de dinero, lo cual es un poco gracioso porque nos hace ver que el mundo en el fondo da vueltas, pero es muy parecido. Hay una gran cantidad de países que tienen lo que llaman un visado de oro, una ciudadanía de oro. Técnicamente se le llama ciudadanía por inversión. Si usted tiene muchísimo dinero, casi cualquier país lo va a recibir. Bueno, que se demuestre que ese dinero no es gravemente ilícito, tampoco van a ser demasiadas preguntas. Entonces usted puede comprar la ciudadanía, eso se llama ciudadanía por inversión. Algunos países actualmente están restringiendo esta ciudadanía por inversión precisamente por el tema de los negocios ilícitos y por las personas que vienen, qué sé yo, de la mafia, del narcotráfico, cosas así. Pero hasta hace unos años, si usted tiene unos cuantos millones de dólares, no sabe qué hacer con ellos, entonces usted puede llegar a un país y decir yo quiero invertir en este país tanto dinero, le dan la ciudadanía. Pues eso ya existía en tiempos de los romanos. Usted podía comprar la ciudadanía pero valía muchísimo dinero. Entonces Pablo tiene una doble pertenencia y esto va a ser fundamental para el apostolado de él. Él tiene pertenencia al mundo hebreo, al mundo judío y tiene también pertenencia para el mundo romano. Él pertenece a esas dos realidades. La razón por la que es importante que él pertenezca al mundo romano es porque él se mueve ágilmente con los recursos, con las posibilidades que daba el imperio romano. En la época de Cristo, el imperio romano gozaba de una paz. Esa paz se llama en la historia la paz romana. se ubica más o menos a partir del liderazgo, a partir del mandato del emperador Augusto. El emperador Augusto, pues es el del tiempo del nacimiento de Cristo y se había logrado una gran paz. ¿Paz con respecto a qué? Paz con respecto a que no había grandes combates con poderes alternativos. Ya los griegos estaban sometidos, los cartagineses estaban sometidos. Entonces, había en ese sentido una hegemonía romana. Pero además, había un fenómeno que todavía se dio en el siglo I a.C., que era el fenómeno de la piratería. El mar Mediterráneo era un mar que estaba infestado infestado de piratas, los cuales, pues, caían sobre los barcos mercantes. El Mediterráneo en aquella época era realmente el centro de distribución de riqueza del mundo. O, utilizando la palabra en inglés, era el hub, el hub comercial del mundo. Había una gran, había una gran cantidad de transporte, por ejemplo, de trigo de todo el norte de África, desde la zona de lo que actualmente es Libia hasta la zona, por ejemplo, de Egipto. Egipto era el granero de Roma y surcaban muchos barcos. Además, todo el comercio que habían tenido los fenicios, comercio de telas, de piedras preciosas, de especies, todo ese comercio también pasaba por el mar Mediterráneo. Bueno, los piratas, que eran, pues, simples oportunistas, los piratas caían sobre esos barcos, robaban, secuestraban y cobraban el secuestro. Uno de los más famosos secuestrados de ese tiempo, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, mediados del siglo I, fue Julio César, el famoso líder romano, el emperador, lo llamamos, aunque propiamente no tuvo ese título. El emperador Julio César fue secuestrado por piratas y hay una anécdota muy famosa que es amable recordarla. Julio César era un hombre con un ego descomunal. Cuando él fue secuestrado, entonces él les preguntó a los piratas que cuánto iban a cobrar por él y les dieron la cifra de la cual yo no recuerdo y él dijo, eso está muy poquito, eso está muy poquito y yo valgo mucho más que eso. Entonces los piratas, viendo que este estaba en su poder y que era un secuestrado, pues se burlaron de él y él dijo, yo voy a quedar libre de este y después los voy a ahorcar, los voy a crucificar a ustedes, los voy a justiciar a ustedes. Y fiel a su palabra, efectivamente quedó libre y efectivamente volvió por ellos y les dije, bueno, yo les dije que los iba a crucificar, no sé si al fin los crucificó, los ejecutó de otra manera, yo les dije que les iba a hacer eso y entonces los voy a ejecutar y los ejecutó. Pero ese era el siglo I antes de Cristo, de las grandes obras, de las muchas obras grandes que hizo el emperador Augusto, fue pacificar el mar Mediterráneo de tal manera que había una especie de policía marítima que surcaba esas aguas inmensas y prácticamente estaba libre de piratas. Para los romanos, como para todo gran imperio, las vías de comunicación eran vitales, tanto las vías terrestres como las vías marítimas y ellos tenían un sistema, una red de caminos terrestres bastante bien vigilados y unas rutas marítimas bastante bien vigiladas y por eso los romanos llamaban al mar Mediterráneo, lo llamaban Nuestro Mar, Mare Nostrum, era Nuestro Mar, ellos sentían que dominaban toda esa región. Bueno, Pablo sabía eso y fue parte de la providencia de Dios que Pablo fuera romano, ciudadano romano y que conociera muy bien cómo moverse dentro del imperio romano. Eso le permitió su labor misionera. En ese sentido, pues Pablo fue un hombre absolutamente providencial. Hay tres elementos de Pablo que son muy providenciales. Primero, esa combinación entre una inteligencia penetrante y una voluntad férrea. La voluntad de este hombre, su persistencia, podríamos decir, su tenacidad, es realmente admirable. Entonces, un elemento personal. Segundo, un conocimiento muy profundo de las Escrituras que luego él puso al servicio del Evangelio en sus discusiones con los judíos. Y luego, un conocimiento práctico del imperio romano y de cómo funciona el imperio romano que le permitió moverse. Entonces, en Pablo se dan esas tres características. Primero, la combinación de inteligencia y voluntad. Segundo, dominio de la Escritura que en ese momento era el Antiguo Testamento. Y tercero, conocimiento práctico del imperio romano. Pablo pertenecía al grupo más sectario, digamos, el más radical de los judíos que eran los fariseos. Es necesario comprender aquí un poco la mentalidad farisea porque creo que en nuestro tiempo la palabra fariseo prácticamente la tomamos solo como un sinónimo de hipócrita. Usted es un fariseo, es como decirle a la persona, por supuesto que es un insulto, es como decirle a la persona que es hipócrita. Pero, los fariseos tenían una historia, una historia que contar, una historia diferente. Los fariseos, como la gran mayoría de los judíos, detestaban el imperio romano no solamente por razones políticas o por pretensiones de independencia, sino por razones religiosas. Para ellos la invasión de los romanos era una afrenta a Dios y era una demostración del castigo de Dios. Hay varios textos en la ley de Moisés, pero muy especialmente el capítulo 28 del libro del Deuteronomio donde se habla de bendiciones y de maldiciones. Y la idea que tiene el judío es si nosotros somos fieles a Dios, la bendición de Dios se manifiesta en nuestra vida. Por consiguiente, si nosotros estamos experimentando opresión, si somos humillados, si somos explotados por estos romanos, entonces quiere decir que nosotros hemos incumplido el pacto. La idea fundamental para los fariseos es el pacto, la alianza. Pero la manera como los fariseos miran la alianza es como una especie de contrato bilateral, como cuando usted contrata un trabajador para su parroquia y usted le dice usted se va a ganar tanto dinero, pero necesito, por ejemplo, que me arregle esta valla, que me arregle esta parte de la casa. usted hace lo suyo y yo hago lo mío. Usted hace lo suyo, hace bien su trabajo, yo le voy a pagar a usted. Entonces, los fariseos miraban la alianza como un contrato a partes iguales, lo cual significa si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios cumplirá su parte. Si nosotros obedecemos la ley hasta el último detalle de la ley, algo así como si yo le pago a usted hasta el último centavo, entonces usted cumplirá su parte y vendrá la bendición. La manera como los fariseos miraban la bendición era pues muy típica del judaísmo en términos de prosperidad material, de abundancia. Para ellos la pobreza, la escasez es un estado anormal, anormal para el pueblo elegido. El pueblo elegido tiene que ser el pueblo mimado de Dios. Recuerde esas expresiones que aparecen allá en el deuteronomio. Tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Los demás te tendrán que pedir prestado a ti, tú no tendrás que pedirle prestado a nadie. Tus cosechas serán abundantes, tus ganados serán prósperos, no se perderá ninguna cría. Entonces, esa manera de ver la bendición de Dios marca completamente el pensamiento judío, lo marca completamente. Nosotros tenemos que recibir esta bendición, pero aquí entra la parte farisea, hay que cumplir la parte del contrato. Ahora bien, ese contrato que esto nos ayuda a entender cosas de lo que le sucedió a Cristo, ese contrato no es un contrato entre Dios y algunas personas, es contrato entre Dios y el pueblo. Luego, el que tiene que cumplir con la ley, el que tiene que cumplir con toda la ley es el pueblo. Algo así como esto, si alguien hace un contrato con todos nosotros que estamos aquí presentes, alguien hace un contrato con nosotros, entonces, y todos tenemos que hacer nuestra parte, uno que falle ya daña el contrato. O piénselo también como en un equipo de fútbol, de béisbol, o algo así, si usted tiene un buen equipo, pero hay uno que no funciona, pues entonces ya el equipo no funciona. Por eso los fariseos se consideraban autorizados para exigirle a todo el pueblo que cumpliera la ley. No es simplemente que yo voy a cumplirla, sino que si usted está incumpliendo la ley, usted me está haciendo daño a mí. Si usted no cumple con la ley, usted está dañando el contrato, porque el contrato es con todo. Entonces, los fariseos no solamente se creían capaces de cumplir el contrato, sino que se sentían autorizados para exigirle a todo el mundo que tenía que cumplir el contrato, el contrato con Dios. De aquí surgen dos cosas. Primera, que los fariseos necesitaban un profundo conocimiento de la ley, o sea, profundo conocimiento del contrato. Y para tener ese profundo conocimiento, sus aliados estratégicos eran los expertos en la ley, también llamados escribas o doctores de la ley. Por eso, muchas veces aparecen en los evangelios escribas y fariseos como formando un solo grupo. Había una relación de simbiosis entre los escribas y los fariseos. Los escribas que eran básicamente estudiosos de la ley que más podían amar que tener discípulos. Y los fariseos necesitaban la luz de los escribas para saber qué es lo que tiene el contrato. Pero de ahí viene un problema y es que los escribas no estaban unidos sino que había distintas escuelas rabínicas porque una de las tentaciones que tiene todo maestro es que se le suba la vanidad y creer que contener más discípulos tiene más verdad y por eso los maestros de la ley los doctores de la ley es decir los escribas competían entre ellos y tenían opiniones dispares y por eso también la gente quedaba confundida porque muchos de estos escribas lo que hacían al enseñar era simplemente citar otros maestros haciendo una comparación lejana haga de cuenta como una persona que dijera mire como aprendí yo en Harvard y otro dice no pero como aprendí yo en Oxford ellos citaban sus grandes escuelas que no eran instituciones sino personas entonces los escribas disputaban entre ellos y vivían citando nombres de personas por eso la enseñanza de los escribas era lejana seca y podríamos decir incomprensible inaplicable para la gente de ahí que cuando Cristo empieza a enseñar empieza a predicar y Cristo no está nombre que nombre gente sino que Cristo habla desde la fuerza de la escritura desde la autoridad de Dios la gente decía este si es este si es un maestro distinto este enseña con autoridad este enseña con autoridad la palabra la palabra griega es la palabra exucía que significa poder con potencia este si tiene potencia en lo que enseña porque los escribas estaban tan ocupados justificándose y apoyándose los unos en los otros que finalmente su enseñanza quedaba solo como un episodio de erudición algo que no tocaba la vida de la gente bueno entonces quienes son escribas famosos de aquella época ya dijimos a Gamaliel y otro maestro de la ley que se menciona en la biblia es Nicodemo Nicodemo también era muy buen conocedor de la ley otro rabino que se menciona en los evangelios es Natanael que también conocemos como Bartolomé usted sabe que la palabra Bartolomé en realidad es un apellido bar significa hijo Bartolomé es como decir el hijo de Tolomé o sea que en nomenclatura nuestra él se llamaría Natanael Bartolomé Natanael hijo de Tolomé o de Tolomé bueno él también era maestro entonces los fariseos tenían esa idea del contrato los fariseos tenían esta relación con los escribas pero los escribas a medida que pasaba el tiempo los escribas cada vez refinaban más su enseñanza y cada vez entraban en discusiones más específicas por ejemplo el sábado es un día de descanso bien pero si es un día de descanso no puedo caminar no si puedo caminar y si yo camino 10 horas entonces no es un día de descanso entonces ¿cuántos pasos puedo dar el día sábado? esas eran las discusiones de los escribas entonces empiece a calcular cuántos pasos puede dar y así va surgiendo toda una especie de excrescencia una corteza pesada que es la que Cristo llama las tradiciones humanas tradiciones humanas si usted mira por ejemplo en la ley de Moisés se habla de lavar algunas cosas pero ya los escribas habían dicho que cuando yo vaya al mercado en el mercado debo presumir que allá hay paganos entonces yo regreso impuro entonces si cuando vengo al mercado tengo que lavarme las manos el motivo no era higiene el motivo era pureza ritual y así se les va llenando la vida especialmente con respecto al sábado se les va llenando llenando la vida de prescripciones y prescripciones muchas de las cuales ya no tenían nada que ver con Moisés es importante destacar que Cristo nunca desautoriza la ley de Moisés salvo en el matrimonio cuando dice Moisés les permitió el divorcio por la obstinación de ustedes es el único caso en donde vemos que Cristo se aparta radicalmente la ley de Moisés de lo que Cristo se aparta no es de Moisés de lo que Cristo se aparta es de las tradiciones humanas es decir de toda de todo ese cuerpo legislativo pesadísimo que tenía muchas veces que ver con el sábado porque el sábado era tan importante para los fariseos porque el sábado era el sello de identidad del pueblo judío es decir los demás pueblos no tenían algo parecido para nosotros es tan natural el ritmo de las semanas que creemos que todos los pueblos han funcionado de la misma manera no es cierto no es cierto una de las cosas que me llamó la atención hablando con los misioneros allá en Asia en el oriente tanto en Corea como en Hong Kong es que me contaban que para los chinos por ejemplo nunca ha existido oficialmente un día de descanso eso no existe y de hecho si usted mira los almacenes chinos para ellos el domingo no tiene ningún significado ningún significado en España por ejemplo ya se ha convertido tradición que la tienda la llaman el chino ve donde el chino el chino es el que siempre está abierto el chino el chino abre a toda hora el chino abre temprano se acuesta tarde pone a trabajar a todos los hijos y los vecinos recibe mucha gente hay unos problemas de inmigración a veces complicados pero el hecho es que ahí todo el mundo trabaja todo el mundo trabaja está cerrado todo lo demás el chino está abierto el chino está trabajando y bueno dicen que China se está adueñando del mundo les dejo ese dato por si les interesa en todo caso el sábado era un sello de identidad de ellos además hay una característica que tiene si usted toma los mandamientos de la ley de Dios usted se da cuenta que todos los otros mandamientos tienen una cierta lógica natural por ejemplo hombre que usted no tiene que meterse con la mujer de su amigo de su hermano eso tiene lógica que no hay que robar eso tiene lógica ¿no? pero usted examine el tema del sábado y usted verá que el tema del sábado no tiene una conexión directa con lo que nosotros llamaríamos la ley natural lo que tiene de ley natural el sábado ya está incluido en el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas entonces el sábado es como la firma que Dios le puso a su ley es impresionante el valor del sábado para los judíos todavía hoy ustedes seguramente conocen donde yo más lo he visto pues es en Estados Unidos hay sectores hay barrios en Estados Unidos que son barrios de judíos y es impresionante como se paraliza desde el viernes por la noche porque para ellos el sábado empieza al caer del sol del viernes imagínense eso yo ya eso no lo sabía gracias entonces dese cuenta la radicalidad que ellos tienen para el sábado pero es que el sábado es la firma de Dios hay un texto en Isaías donde se habla de gente maldita para ellos uno de los malditos así como pasaba con los leprosos eran los eunucos el eunuco es un maldito y estas personas que eran consideradas malditas sin embargo reciben una bendición en el profeta Isaías pero con una condición si guardan el sábado o sea es tan poderoso el sábado tan poderoso les repito el sábado es la firma de Dios en su ley es tan poderoso el sábado que si usted es un maldito pero guarda el sábado le espera una bendición de Dios como quien dice el sábado le gana hasta el hecho mismo de ser un eunuco que por supuesto es visto como una maldición porque significa esterilidad y significa la desaparición del nombre entonces los escribas habían creado todo este fárrago de instrucciones y leyes y ordenanzas y casuística con respecto al sábado que eso explica porque en los evangelios cuando llegaba el sábado esta gente sacaba lupas gigantescas para ver a Cristo a ver que es lo que va a hacer que es lo que va a hacer el sábado porque para ellos cualquier ofensa contra el sábado era la señal inequívoca este tipo se está burlando de la firma de Dios este se está burlando del sello de la alianza así como cuando usted pone un lazo y le pone un sello que certifica que lo que va adentro no ha sido adulterado así veían ellos el sábado el sábado es el sello de Dios y si este tipo este tipo era Jesús de Nazaret si este tipo no respeta el sábado no es de Dios no es de Dios no puede ser de Dios no puede ser de Dios y por eso estaban acechando a ver curó en sábado ahí está trabaja el sábado no puede ser de Dios no puede ser otro iba él con sus apóstoles y entonces estos espigando muertos de hambre pobrecillos pasaban por un trigal y sacaban unos granos y los masticaban evidentemente no tenían problemas de gluten y no había trigo genéticamente modificado y entonces y entonces están ellos haciendo eso y de una vez los fariseos ahí está prueba inequívoca ese no puede ser de Dios no puede ser de Dios porque se burla del sello de Dios esa era la actitud de los fariseos ahora bien habían creado tantas leyes las que Cristo llama tradiciones humanas que ellos mismos no podían cumplir entonces los fariseos y los escribas se volvieron expertos en manipular manejar con palabras buscar argumentos retorcidos para salirse con la suya el ejemplo que viene a mi mente que siempre menciono es el ejemplo que Cristo mismo les dice a ellos les dice ustedes anulan la palabra de Dios por seguir sus tradiciones porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre y en cambio ustedes dicen lo que tenía para ayudarte lo he declarado corban y por eso ya no puedo hacer nada por ti que significa la palabra corban la palabra corban tomada directamente el hebreo quiere decir la ofrenda voluntaria para la casa de Dios para el templo la ofrenda voluntaria por supuesto lo que yo le entrego a Dios ya no es mío ya no es mío entonces mire mire usted esto es de morirse uno de la risa la astucia de estos fariseos entonces ellos decían bueno este celular lo decían ellos este celular que era con lo que yo te hubiera podido ayudar lo he declarado corban como es corban ya no te lo puedo dar a ti ya no te puedo ayudar no tengo manera de ayudarte pero mientras tanto yo lo uso entonces ellos conservaban lo que se llama en derecho conservaban el usufructo el uso y usufructo de los bienes y de esa manera no le daban nada a los papás ese es un ejemplo que Cristo da fíjate como manipulaban se convirtieron en expertos en manipular la ley y por eso Cristo los llama sepulcros blanqueados porque por fuera parece bonito como un sepulcro que se pintó se le puso cal viva y está brillante resplandece con la luz del sol pero por dentro está repleto de podredumbre eso les dice Cristo es decir en su apego a la ley lo que terminaron haciendo fue creando un monstruo que ya era insoportable para ellos mismos y lo que hicieron fue llenarse de hipocresía en el sentido de manipular con palabras lo que había que hacer caso parecido el de los escribas la profesión del escriba era una profesión supremamente noble tan noble eso sigue hasta el día de hoy hay una rama del judaísmo que son los judíos ultraortodoxos en Jerusalén los cuales están dedicados únicamente a tener hijos y a estudiar la Torah entonces usted va a Jerusalén hay un barrio que es el barrio de los judíos ultraortodoxos y en ese barrio o mejor dicho esas familias no trabajan ellos no trabajan ellos viven del subsidio del Estado de Israel el Estado de Israel les paga todo y su único trabajo es estudiar la Torah estudiar la Torah y tener muchos hijos muchos hijos porque el plan de ellos es tarde o temprano nosotros vamos a mandar en Israel tarde o temprano y cuando nosotros seamos mayoría muchas de esas familias tienen siete ocho hijos cuando nosotros mandemos en Israel entonces se acaba la profanación del quesedo quenet se me olvida ahora el nombre del parlamento judío porque ustedes saben que en el parlamento judío hay palestinos hay árabes palestinos no perdón hay árabes hay musulmanes musulmanes en el parlamento israelí entonces ahí tienen ellos árabes musulmanes en el parlamento entonces estos ultraortodoxos no digo yo que se hacen cruces porque ellos no creen en la cruz pero si se escandalizan de que haya musulmanes allá en el parlamento por Dios por Yahvé como puede ser esto que haya bueno se dedicaban a eso esos eran los escribas los escribas no podían cobrar por su enseñanza no podían cobrar porque cobrar por la enseñanza de la Torah equivalía a ponerle un precio a la ley de Dios no se puede cobrar entonces ellos de que vivían pues vivían de limosnas pero a veces no llegaban muchas limosnas a veces no había muchos discípulos entonces los escribas se inventaron otra cosa nosotros oramos por el pueblo oramos y entonces buscaban gente ya no buscaban solo discípulos sino buscaban gente por la cual orar yo te veo te veo la cara como descompuesta voy a orar por ti voy a orar mucho por ti pero si yo voy a orar por ti si yo voy a orar por ti entonces es bueno que tú me colabores algo o sea yo no tengo nada se parece a veces a lo que sucede con algunos predicadores católicos que no que no tienen tarifa pero sean generosos con la ofrenda generosos por favor con la ofrenda no se les olvide la ofrenda por favor muy importante la ofrenda y entonces que no suene que no suene ofrenda silenciosa ofrenda muda entonces estos escribas eran de esos yo voy a orar por ti voy a hacer mucha oración por ti pero la oración me ocupa a mi todo el día yo tengo que orar todo el día tengo que orar por ti no sé que voy a hacer probablemente me voy a desmayar de física hambre de estar orando por ti y especialmente caían sobre las viudas siempre la mujer tiende a ser un poco más piadosa un poco más frágil en algunas cosas entonces no eran las mujeres empoderadas de ahora ahora les hubiera ido muy mal con las mujeres pero en esa época caían sobre las viudas y entonces ellos no trabajaban pero tenían tenían buena buena platica buena platica tenían bueno ese es el mundo al que llega Pablo y ahí es donde él estudia y la convicción que él tiene es la convicción de los fariseos la alianza es un contrato ahora eso nos va a ayudar a entender por qué los fariseos detestan a Cristo porque Cristo trae una enseñanza que es diferente que es efectiva y que es atractiva para la gente es diferente porque Cristo no pone en primer lugar el cumplimiento de la alianza como requisito para la bendición de Dios no pone no pone Cristo como condición eso no hay condición de Cristo por ese lado segundo la enseñanza de Cristo es eficiente Cristo es impresionante maestro que logra meter en el corazón y en la mente de la gente lo que no lograban nunca los escribas porque acuérdate que los escribas estaban discutiendo que yo tengo tal maestro que yo tuve tal que el rabino tal dijo que el otro comentó y mientras tanto la pobre gentecita se quedaba perdida perdida en esa discusión que yo creo que es una enseñanza también para nosotros tenemos que aprender a ser sencillos y directos en nuestra predicación a la gente siempre fieles a Dios claro pero sencillos y directos en nuestra predicación a la gente bueno entonces estos escribas estos escribas que tenían todas esas enseñanzas inalcanzables ya imposibles de defender estos escribas veían a Cristo como una amenaza veían a Cristo como un grupo un grupo creciente y peligroso un grupo creciente ¿por qué? porque cada vez se le unía más gente de hecho hay un pasaje en el evangelio que dice eso cada vez se les iban más los fariseos eran felices teniendo discípulos en parte seguramente por vanidad por ego pero en parte también porque para ellos tener muchos discípulos muchos muchos discípulos significa ya casi nuestro proyecto sale porque acuérdate que lo que ellos querían era que todo todo el pueblo obedeciera el contrato entonces tener mucha gente tener muchos discípulos eso es lo que parece que critica el Papa Francisco aunque me parece que su lenguaje a veces es un poco ambiguo en esta materia cuando él critica tanto el proselitismo usted sabe que el Papa Francisco cada rato está diciendo nuestra religión no es de proselitismo él se refiere a los prosélitos creo yo que se refiere a los prosélitos del tiempo de Cristo y quienes eran los prosélitos todos esos seguidores que estos fariseos buscaban ellos buscaban y Cristo les dice ustedes recorren mar y tierra para conseguir un prosélito el proselitismo como lo entiende el Papa Francisco que es muy distinto de como lo entienden otros autores eso hay que decirlo también pero el proselitismo como lo entiende el Papa Francisco es ese afán vanidoso de llenarme de gente tengo mucha gente mucha gente me sigue está muy unido a la vanidad a la ambición al poder a todo eso entonces estos fariseos veían con angustia veían con impotencia y con rabia que después de que lograban tener su grupo de discípulos se les iban con Cristo y entonces Cristo era la causa de su fracaso pero Cristo hacía milagros en un pasaje del evangelio se ponen a discutir estos y dicen es evidente que ha hecho un milagro nadie lo puede negar nadie lo puede negar entonces empiezan a discutir entre ellos como puede hacer milagros alguien que no está realmente cumpliendo con el contrato el demonio tiene que ser el demonio el príncipe de los demonios es el que está actuando a través de él y por eso le lanzan esa acusación y por eso dicen está endemoniado es el príncipe de los demonios el que actúa a través de él fue su último recurso para que la gente no se fuera detrás de Cristo bueno ahí entendemos el odio que Pablo tiene hacia los cristianos se suponía que con la muerte de Cristo ya se iba a acabar esa enfermedad Pablo miraba antes de su conversión claro Pablo miraba el cristianismo como una especie de tumor un tumor como una cosa ahí que estorba que enferma que se traga el cuerpo que lo daña no eso eso no puede ser eso no puede ser y por eso él quiere acabar con ese tumor y por eso se va hasta Damasco todo indica que la estrategia de Pablo era lo que hacen a veces los cirujanos y que se suele describir con esta expresión cortar por lo sano si una persona tiene un tumor normalmente el cirujano no se limita a cortar por las células del tumor sino que corta un pedacito un pedacito de la parte sana para tener la certeza de que se llevó todo entonces Pablo dice como nadie hace nada yo si voy a hacer algo acuérdate que tenía una voluntad tenaz yo si voy a hacer algo esto no se puede quedar así yo si voy a hacer algo yo me voy y porque se va hasta Damasco es una pregunta que a usted se puede haber hecho alguna vez porque se va hasta Damasco porque el tumor ya iba hasta allá para él siguiendo con la comparación el cristianismo era un tumor con metástasis ya el tumor hizo metástasis empezó en Jerusalén siguió en Samaría ya va ya va llegando a Siria no 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 párelo párelo eso toca parar hay que acabar con eso entonces la idea de Pablo es yo me voy allá corto por lo sano y empiezo a recoger y él mismo lo dice para llevar a Jerusalén a todos los que siguieran el camino entonces él dijo corto ahí como lo primero es impedir que se siga propagando esa enfermedad el tumor ese hay que acabarlo porque esa es la gente que no deja que llegue el reino de Dios oígame esa frase para los fariseos Cristo era el obstáculo principal para que llegara el reino de Dios porque mientras esté con ese lenguaje que el perdón que la gracia que confiar en el Padre que todo ese lenguaje toda esa cosa que dice ese señor de Nazaret mientras él esté con todo ese lenguaje la gente atontada embrutecida acuérdate lo que ellos dicen esos que no conocen la ley son unos malditos esa expresión es de los fariseos ahí están los evangelios esos que no conocen la ley son unos malditos entonces toda esa gente torpe que no sabe la ley nosotros si hemos estudiado nosotros si vamos donde los escribas y aprendemos y sabemos pero todos esos malditos que no saben nada de nada y están embaucados están ahí atontados atontados que oyendo que la buena noticia que no se que pues cortar con eso se va a acabar el desorden se acaba y yo soy el enviado de Dios para acabar con ese desorden fue donde las autoridades donde los sumos sacerdotes porque va donde los sumos sacerdotes porque en la práctica se trataba de una condena de muerte se necesitaba la opinión del sacerdote entonces denme cartas de autorización y me voy para Damasco allá cortamos con esta enfermedad se acaba este tumor esto ya se termina y de ahí empezamos a recoger a toda esta gente él dice que obligaba a blasfemar obligaba a hacer blasfemar a base de tortura nosotros no tenemos el cuadro completo de todo lo que hacía Pablo pero por expresiones que él utiliza en primera de Timoteo y que utiliza en el capítulo veintialgo pero se me escapa el número de hechos de los apóstoles vemos que él realmente no era simplemente un predicador fariseo es que él realmente se ocupaba de que la gente renunciara a su fe cristiana realmente era un perseguidor entonces él va para Damasco y ahí es donde sucede ahí es donde viene la pequeña sorpresa ¿qué fue lo que descubrió Pablo en Damasco? lo que descubrió Pablo en Damasco es que el reino de Dios no llegaba por vía de contrato sino por vía de regalo ese fue todo el descubrimiento que el reino de Dios no llega como un contrato que nunca podremos alcanzar el reino de Dios por eso a mí no me gusta la expresión esto ya es una opinión personal mía a mí no me gusta la expresión vamos a construir el reino de Dios no me gusta no es tan sana teológicamente bíblicamente nosotros no construimos el reino de Dios nosotros somos edificados por el reino de Dios o se puede decir lo más parecido que tiene la Biblia nosotros entramos como piedras vivas en la construcción del reino de Dios pero el constructor es Dios el constructor no somos nosotros porque los que creían que iban a construir el reino de Dios eran los fariseos precisamente ellos eran los que creían que iban a construir el reino de Dios ¿no se podría decir que Jesús hizo lo mismo con Pablo que lo que Pablo me tendría a hacer claro cortó como Pablo que tenía cortada en los años pues Jesús cortó claro exactamente eso fue lo que lo que él hizo Cristo realmente lo interrumpió y hay otra expresión que él tiene en la carta a los filipenses donde él dice yo ahora persigo a Cristo habiendo sido alcanzado por Cristo como quien dice yo perseguí a Cristo y Cristo me estaba persiguiendo a mí pero yo perseguí a Cristo tratando de extinguir la buena noticia Cristo me perseguía a mí tratando de extinguir mi orgullo mi ceguera mi ignorancia entonces el gran descubrimiento de Pablo ¿cuál es? la gracia es decir que el reino de Dios no llega por contrato que el reino de Dios no llega por el cumplimiento de unos preceptos sino que llega por la gracia pero esa enseñanza hay que extenderla mucho no lo vamos a hacer ahora porque aquí estamos solo viendo lo fundamental de Pablo y esa enseñanza hay que aclararla mucho sobre todo hay que aclarar que la gracia no es anular la ley sino es llevar la ley a plenitud vamos a explicar esa frase con la ayuda de Dios y ahí terminamos nuestra pequeña explicación sobre Pablo porque ya con esta base vamos a entender la soledad de Pablo es decir vamos a entender por qué Pablo después de que recibe esta luz sobrenatural que le hace ver el misterio de la jaris el misterio de la gracia Pablo se convierte en las tres cosas que hemos dicho un incomprendido un traicionado y un perseguido que son las tres dimensiones principales de la soledad de Pablo hay que aclarar muy bien la relación entre la gracia y la ley porque acuérdese que en nuestra época existe una cierta tendencia a hablar de la ley como una especie de etapa superada pero hay tres pasajes bíblicos principales que contradicen esa idea el primero es el pasaje del joven rico sobre todo en la recensión de San Marcos cuando se acerca el joven rico a Cristo le dice que tengo que hacer para heredar la vida eterna y la respuesta de Cristo es cumple los mandamientos la vida cristiana no consiste en burlarse de los mandamientos saltarse los mandamientos declarar desuetos los mandamientos la vida cristiana empieza por los mandamientos entonces cualquier lenguaje que pretenda presentar la ley es decir lo básico de la ley los mandamientos lo fundamental de la ley presentarlo como algo superado no es bíblico es un error y es un error grave este pensamiento que les estoy compartiendo sobre este texto lo desarrolla el Papa San Juan Pablo II en un documento que fue publicado en agosto de 1993 y que se llama El Esplendor de la Verdad Veritatis Plendor esa encíclica para mí para mí es uno de los documentos más importantes del Magisterio de Juan Pablo II Veritatis Plendor por los temas que toca la gracia la ley la ley natural la libertad la autenticidad la verdad la santidad la relación entre virtud y santidad es decir esa carta esa encíclica esa carta encíclica de 1993 es como un cimiento muy sólido que lamentablemente está siendo despreciado hoy en muchos lugares en muchos lugares porque si usted mira el prólogo de ese documento el Papa dice que la idea es que sirva de fundamento a la teología moral y el documento está dirigido en primer lugar a los obispos y a los formadores de sacerdotes si ustedes quieren que sus novicios que sus jóvenes seminaristas reciban la mejor formación moral solamente les puedo recomendar Veritatis Plendor absolutamente absolutamente fundamental el esplendor de la verdad entonces ahí tenemos un pasaje bíblico otro pasaje bíblico está en San Mateo dice Cristo yo no he venido a abrogar o a abolir la ley sino a darle plenitud entonces la presentación del cristianismo como que para nosotros no hay ley es falsa y el tercer pasaje bíblico si usted mira la relación entre la ley y la gracia en los mismos escritos de San Pablo eso está desarrollado especialmente en los capítulos 3 4 5 y 6 de la carta a los romanos básicamente lo que dice Pablo es la ley era buena en aquello que quería es decir iluminar la conciencia sobre lo que es correcto o incorrecto lo que es bueno o es malo lo que es sagrado a Dios o contrario a Dios la ley servía para eso pero la ley tenía un problema y es que no daba la fuerza para cumplir lo que proponía la misma ley entonces la ley iluminaba pero no daba la fuerza y esa es la gran diferencia con la gracia que la gracia ilumina y da la fuerza esa es la obra de la gracia entonces es una contradicción y San Pablo se plantea el problema ahí está en la carta a los romanos se pregunta abiertamente se pregunta Pablo entonces que vamos a pecar ahora porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia la pregunta está explícitamente ahí en la carta a los romanos y dice por supuesto que no como nos vamos a someter nuevamente al pecado entonces no se puede tomar el lenguaje de la gracia para autorizar el pecado ningún pecado ningún pecado más bien lo que hay que decir es que lo que la ley buscaba que era nuestra santidad la ley no lo podía dar porque no nos daba la fuerza ahora viene la gracia de Dios que perfecciona el conocimiento de lo que es grato al Señor y al mismo tiempo nos da la fuerza para vivir eso es decir la gracia no simplemente ilumina la conciencia moral sino que actúa en nuestra voluntad hasta el punto de hacer de nosotros nuevas criaturas ese es el gran descubrimiento esa es la luz fundamental el descubrimiento de la gracia lo que puede la gracia de Dios y lo que quiere la gracia de Dios y por eso Pablo por ejemplo en la carta a los gálatas se opone radicalmente a los que decían ah bueno pues muy interesante todo lo de Jesucristo y todo eso pero acuérdese que él hizo una alianza y que por consiguiente hay que circuncidarse de manera que vayan bajándose los pantalones porque hay que circuncidarse aquí no hay nada que hacer sino circuncidarse y había unos que iban así circuncidando Pablo predicaba por ejemplo en esa región es una región Galacia más que una ciudad es una región Pablo predicó en toda esa región y detrás de Pablo llegaban estos hay que cumplir con la ley de Moisés imposible ustedes están comiendo que están comiendo ahí no aquí un jamoncito jamón de qué jamón de cerdo pero cómo van a hacer eso para qué van a traer la ira de Dios contra ustedes comiendo jamón de cerdo imposible eso no se han circuncidado no no nos hemos circuncidado tiene que circuncidarse bueno proceda pues porque qué hacemos esos son los que Pablo va a llamar los judaizantes bueno llegamos hasta aquí aquí termina nuestro pequeño resumen de la vida y teología de San Pablo obsérvese cómo él a partir de esta convicción él se lanza a utilizar las redes judías y romanas para propagar el evangelio pero ahí es donde va a encontrar resistencia y ahí es donde va a encontrar las tres palabras que dijimos incomprensión traición y persecución y esa va a ser la soledad de Pablo en nuestro siguiente capítulo en nuestro siguiente capítulo vamos a comentar cómo se dan esos tres factores cómo los vive Pablo y qué tiene que ver eso con nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Espíritu Santo amén